Esta mañana nos levantamos con la noticia de varios allanamientos en los que participó el TOE también para detener al menos a dos personas vinculadas a lo que fue el linchamiento en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es la situación procesal y qué se puede ampliar de esta información? Bueno, yo tengo el conocimiento que ha trascendido a través de los medios. Lo he intentado llamar al fiscal, al doctor Maraponte, pero no he podido comunicarme con él. O sea que no tengo precisiones en relación a la cuestión de la identificación de las dos personas detenidas. Lo que sí puedo imaginarme por un trabajo que hemos realizado estos últimos meses, puedo imaginarme quiénes son esas dos personas porque son dos personas sobre las cuales se había hecho toda una labor alrededor de colectar una serie de pruebas para que pasaran de una situación de sospechoso a una situación ya de inculpación respecto del homicidio de David Morena. Así que yo tengo casi la certeza que son dos personas que son del barrio, o sea, son de la cercanía de donde sucedió el hecho. Y vuelvo a repetir, hay un seguimiento sobre estas dos personas. Una hipótesis de trabajo la había realizado el fiscal Maraponte, nosotros aportamos la otra por una serie de averiguaciones que nosotros hicimos. Y bueno, ahora, en el día de mañana nos presentaremos. Tengo entendido que mañana va a ser la audiencia imputativa. Queremos ver, en primer lugar, la calificación del hecho y la imputación que le hace el doctor Maraponte y después, bueno, cómo cuadra la defensa de las dos personas detenidas. Olivares, ¿es a partir del aporte de algunos testigos que se logra identificar a estas dos personas detenidas hoy? Hay muchas cuestiones, Florencia. Hay testimonios presenciales que si bien nos señalan con nombre y apellido a estas dos personas, señalan una serie de datos físicos y de conocimientos que viven en la zona y que está corroborado por otro tipo de trabajo, así de inteligencia que se ha realizado, que ha tenido que ver con intervenir los aparatos celulares de esta persona, de ver el intercambio telefónico que ha habido. Son personas que están vinculadas a través del Facebook como amistad, inclusive algunos comentarios que han realizado respecto del hecho. ¿Comentarios sobre el linchamiento en el Facebook? Sí, el fiscal Maraponte tiene secuestrado un comentario de uno de ellos, es un diálogo que hace con la madre a través de Facebook, en donde, bueno, relata, la madre le hace algunas preguntas y las contestaciones que le da este muchacho son contestaciones que indudablemente, digamos, no es una prueba plena, quiero decirlo con toda claridad, no es una plena prueba, pero es un indicio muy fuerte, que cotejado, que articulado a otros indicios que se han podido acumular, bueno, da la casi certeza de que han participado en el hecho del asesinato. ¿Qué se relata en esta conversación? ¿Cómo fue el hecho? ¿Cómo fue el hecho? Si la madre le pregunta, le hace una serie de preguntas, y esta persona contesta, y contesta, te vuelvo a repetir, esto no lo puedo decir porque no lo puedo hacer público, porque vuelvo a repetir, imagínate que estamos en una situación, inclusive previo a la audiencia imputativa, yo no lo puedo decir, pero lo que sí te puedo acelerar es que es una frase escrita, y eso está secuestrado en la causa, es una frase escrita en la que refiere claramente a su participación en el derecho. ¿Qué imputación pretenden ustedes se le haga a estas dos personas que participaron del linchamiento, si es que son los autores materiales del linchamiento del joven David Moreira? Bueno, yo he escuchado hoy por la mañana que la imputación, por algunos otros medios, que no sé si han charlado con el fiscal, él está hablando de un homicidio agravado, no sé, por la participación premedicada de dos más personas, ese es un inciso de agravamiento del homicidio que no me parece aplicable a este caso. Sí puede caber en este caso la posibilidad de considerar que ha existido alevosía, ahí sí, eso es un componente agravante del delito de homicidio, esto es, utilizar cierta ventaja numérica, física, entre la víctima y el victimario, aprovecharse para causar la muerte. Sí podría estar el componente de alevosía, eso es un no premeditación, pero sí alevosía. ¿Cuánto implica esto de condena o de prisión efectiva si es que se comprueba que hubo un crimen por alevosía? Si es un homicidio agravado, queda, digamos, se le imputa ese tipo penal y después el desarrollo del proceso prueba que en realidad se hizo con esas características, la pena que está prevista es la de prisión perfecta. Bien, Olivares, más allá después, mañana habrá más novedades en cuestión de esta investigación judiciaria, alguna declaración o información más precisa de parte del fiscal Malaporte, me interesaría una evaluación suya sobre el hecho en sí. Sobre el hecho en sí, el hecho del linchamiento vacío, sobre la investigación, el tipo de investigación. Sobre el linchamiento, sobre el linchamiento. Bueno, yo he escuchado y por los medios, porque estoy padeciendo un estado gripal y la verdad que tuve oportunidad de estar toda la mañana escuchando un medio, sería un medio muy importante, la ciudad de Rosario, y las tres horas han estado dedicadas a una serie de aseveraciones que indudablemente no comparto. O sea, que verifican un clima cultural respecto de estos temas que tienden a justificar. Yo entiendo, y todos hemos sido, yo particularmente, mi familia, mis hijos, mis nietos han sido víctimas de lo que se denomina la inseguridad, de hechos de inseguridad, pero de ninguna manera el hecho de un arrebato, una cartera, puede justificar un asesinato de esta naturaleza. En definitiva, en el propio asesinato de David Moreira, se está expresando realmente, emerge una circunstancia muy elocuente del tipo de enfermedad, del tipo de patología que se está viviendo en este clima cultural y que yo pienso, lejos de resolver los problemas, me parece que este tipo, justificar este tipo de cosas, lejos de resolverlo, profundiza más el enfrentamiento, inclusive entre padres, entre vecinos, porque yo he visto también que hay otras opiniones, ¿no? Entonces, no me parece que el arrebato de una cartera justifique, si hubo un arrebato de cartera y un... Sí, está la justicia, está la justicia. Pienso que tendría que haberse logrado la posibilidad, la instancia de un proceso judicial que se ha condenado. El otro chico que iba con David Moreira en un trámite exprés de 87 días tuvo esa condena. Es mentira que, digamos, este tipo de delitos no se juzgan, se ha juzgado y hay una condena, 87 días, nosotros decíamos 87 días por un robo de la cartera y una demora de 6 meses para un resultado de un asesinato de esta naturaleza. Entonces, bueno, está el debate. Yo, mi opinión es que no puede ser justificada bajo ningún concepto este tipo de hechos. La impunidad que hay frente a algunos casos judiciales, algunos casos de delitos de robos, hace que el clima social sea peor de lo que realmente es, digo, por el tema de la inseguridad y la violencia, sin justificar esto, el hecho del linchamiento que lo condenamos desde acá. Sí, la impunidad es global, la impunidad es global. Yo en general no veo en los medios de comunicación, en los periodistas, bueno, el periodista que conduce este programa estuvo a las 3 horas del programa, yo digo, foneando una cantidad, inclusive, digamos, dichos que no favorecen un debate reflexivo, serio, profundo sobre esta realidad. Te vuelvo a repetir, no veo la misma injundia, no veo el mismo énfasis. Por ejemplo, hace el 18 se han cumplido 8 años la desaparición de Jorge Julio López y no veo de parte de la sociedad, de este clima cultural, que se valore, por ejemplo, la desaparición de una persona sin ningún tipo de rastro de investigación. No veo la misma preocupación respecto del caso Luciano Arruga, un chico que está desaparecido por negarse a trabajar, digamos, o robar para la policía, y yo te diría, hay tantos, si vamos subiendo en la escalera de la impunidad, yo te diría que eso también llega al Estado, los funcionarios más importantes, por lo tanto, yo me parece que tendríamos que tener un enfoque mucho más global de la impunidad y no el arrebato de una cartera para justificar un asesinato tan ruin como este, ¿no? Gracias. 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 Gracias.